Quien toma mucho de esto no se le empalma ya. Nada, motorizantes, yo no quiero. ¿Qué es esto? ¿Esto no es natural? Yo creo que no se diría que no. Y no le metes pego. ¿De qué estamos hablando de esto? Vale, vale, vale. Suplementación deportiva. En concreto, proteína de suero. Las personas promedio suelen tener muchos prejuicios de este tipo de productos. Pues vamos a salir a la calle a comprobarlo. Tú y yo nos vamos a la calle ¿Qué es esto? Es de proteínas Es algo vitamínico Son proteínas Para bajaros bíceps Para ponerte fuerte, ¿no? Sí, para gimnasio ¿Y es droga o no es droga esto? Sí, sí ¿Puedes tener una cosita? Y me vas a decir ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Polvos? ¿Polvos? Sí, es unos polvos Que se disuelven en agua Vale, chicas, ¿qué es esto? Esto es un Complejo vitamínico proteico Sí, porque pone proteín Pues eso Se da, se da Alán, ¿qué es esto? Es un bote lleno de pastillitas ¿Pastillitas? De polvos, perdona, perdona Polvitos Pero hay botes de estos de todos los colores Sí, de colores Polvito marrón Polvito verde Polvito beige De todos los colores Horrible Yo no lo he visto, ¿eh? Son vitaminas Son anabolizantes Yo no quiero ¿Qué es esto? ¿Un micrófono? No Esto Pues eso, alimentación de deportistas Drogas ¿Tú crees que esto es doping? Parece que la KO Parece que la KO Lo hemos cambiado O tierra No sé Huele bien Huele mal Es colacao, sí No, que no es colacao, ¿eh? Sí es Que no Es proteína en polvo ¿Es eso de verdad? Sí Muy buenas, caballeros Buenas A ver ¿Qué es esto? Es un micrófono Otra vez, macho Ah, eso ¿Qué es esto? Es un micrófono ¿Qué es esto? No, está bien, está bien Oye Sí, sí, sí Lo que pasa es que esto es para que se escuche bien No se escuche bien Por eso lo acerco Un tarro para guardar Yo, ahí, mi pueblo guardaba en grasa Y ahí con un palo Para dar al carro Para meter aceitunas también, ¿puedes ver? Sí O sea, se estáis fijando en el bote en sí, ¿no? Sí Pero el producto, ¿qué queréis que es? Es que es un cajero No sabemos el vasco, ¿no? A ver, dale vuelta un poquitito Ahí ve A ver, os lo voy a abrir Esto es alemán Os lo voy a abrir Esto si no es alemán A ver, le echéis uno Pastillas, ¿no? A quitar esto Colacao puede haber aquí Colacao, colacao es bueno Sí, colacao Esto lo toman los deportistas Para la recuperación muscular Después del entrenamiento Esto se no tomó nada No Casillas no tomó nada Casillas, ¿cómo? Casillas está malito Pero es colacao No, no, no Esto es proteína en polvo Ah, proteína en polvo Porque quien toma mucho de esto No se le empalma ya Eso me han dicho a mí Sí, pero eso son los esteroides Pero esto son esteroides o son... No, no, son proteínas Entonces no te pasa eso, ¿no? No, no creo Te aumenta la masa muscular Te aumenta la masa muscular Simplemente No, pero cuando tú entrenas, ¿no? Y tomas después de esto O sea, si tomas esto solo No te pones cacha Necesitas entrenar Claro Es que entrenar Lo tomas antes de entrenar Para que te dara más fuerza Para que te dara más fuerza Para que te dara más pesas Por ejemplo Y cuando entrenas Pues te aumenta la... La masa muscular La masa muscular Y te los bebes Y te los bebes Pues... Para que luego hagas deporte Y te pongas... Mazas Te pones mazas Solo tomando esto Espera, vamos a leer Gol estándar 100% whey Proteína Pues eso, proteína ¿Y tú crees que esto es saludable o no? No, no creo que sea saludable ¿Por qué? Porque no es natural Es algo químico No es un producto natural Sí Aunque pone chocolate Claro, porque es de sabor chocolate Ah, vale ¿Tú has tomado cola que hago alguna vez? Sí Y sabéis de un polvos No tomo el chocolate para luego... ¿Y qué más da? ¿Y para qué creéis que sirve esto? Esto para dar musculación, creo En lugar de... Pues en lugar de hacer tanto ejercicio Aportando a la dieta Este tipo de productos Te ayuda, ¿no? Te ayuda a muscular ¿Estás de acuerdo? Sí, sí Eso es lo que parece ser que ocurre No lo he probado en mi propia carne ¿Ustedes no toman proteína? Sí, proteína Pero de la dieta no De la dieta ¿Del chuletón? Sí, del chuletón Bueno, chuletón Pescado O huevos Sí, cojidos y demás Muy bien De alimentos naturales, se supone ¿Esto no es natural? Yo creo que no Yo diría que no Hombre, si los alimentos procesados Ya tienen que ser evitados Pues eso ya más procesado no puede ser O sea, esto puede ser equivalente a un procesado A un procesado a lo bestia A lo bestia, ¿eh? Sí ¿Peor que un procesado? Sí, sí, mucho peor ¿Por ser polvos? Sí Sí, un procesado se parece un poco al de verdad Y esto ya no se parece nada al de verdad Todo artificial, 100% Todo artificial Estoy de acuerdo Sí ¿Y para qué creéis que sirve? Bueno, pues para tener más musculatura Para ponerse fuerte, ¿no? Sí, sí Sí, lo que no sé es a quién le gusta tener más musculatura Porque para qué A casi todos los chicos ¿Chicos? ¿Para qué? A todos los jóvenes de ahora Es la moda La moda del músculo Es terrible Claro, lo que saben es que cuando dejen de tomar esto Que toda la vida no van a tomar esto Sí Claro, el músculo se les va a quedar como a todos Se les cae Se les caerá o tendrá menos músculo Porque esto al final lo que hace es inflar Oye, como hemos visto a todos los que hacen O sea, ¿crees que es una gran ayuda? ¿Eso te infla? No, ¿ayuda para qué? ¿Crees una gran ayuda que te infla? Bueno, ayuda para pensar que estando así Algo, 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 algo hará Pero desde luego yo odio todas estas cosas Yo también ¿Y le dice algo a su hija? Sí, sí, sí ¿Y qué le contenta? Una guerra perpetua ¿Y qué le contenta a su hija? Bueno, pues es que además, claro Ocupaba la cocina Ocupaba todos los armarios de todos Ahora lo lleva a su habitación Su habitación parece ¿Qué dijo un señor un día? Un economato Fue un carpintero a casa y dijo Oye, esto parece un economato Así le digo De todos los tamaños tenemos, ¿eh? Pastillas, polvos, gotas, de todo ¿Qué sirve? ¿Para ganar masa muscular? Sí Fácilmente Esto más de esto ya te pones cachado No, con más cosas Supongo, deporte Pastillas Yo no he hecho deporte, ¿no? ¿Usted cree que esto es droga? No sé Pues no, creo que no ¿No daría doping esto? Ya, pues lo había que almizarlo Analizarlo, ¿no? Creo, creo que no No es droga ¿Y lo tomaría esto? Pues igual sí Yo con 70 años sí Ahora si tenía 30, no Ahora cree que le hace falta No, ahora lo tomaría porque ya me da igual Ah, ya me da igual esto O sea, malo, bueno, ya Yo sí lo tomaría, ¿por qué no? ¿Y esto es saludable o no? ¿O es malo para la salud? Es malo, ¿eh? Malo Yo prefiero... Bueno, yo creo que no es tan malo, ¿sabes? Cuando seas mayor, los músculos se te van a pesar muchísimo Y cuando vayas haciendo temas al cielo Vas a poder durar... Y se te quedan flácidos, ¿no? Exacto Yo creo que es tan malo, ¿sabes? Porque... Bueno, no es malo Son proteínas, pero... Si comes algo saludable, en plan, como los huevos y tal, creo que es mejor Mejor, mejor que esto, ¿no? Claro ¿Y vosotros los sábados bebéis alcohol? No, yo no ¿Seguro? No, yo sin saber A ver si me invitan... Confirma, ¿están mintiendo, no? No, no ¿No beben? Ah, muy bien, ¿eh? Somos saludables Muy bien Y tampoco le dais a los porritos ni a los porritos Ah, que no, que no lo perdemos, vamos a fumar Vale, vale ¿Tú no tomas proteínas? Sí ¿Sí? Sí que tengo proteínas, proteína animal, sí Pero de otras fuentes, ¿no? Eso es Muy bien ¿Es droga, no es droga, es saludable? Yo creo que donde esté un buen chuletón que se quiten los polvitos ¿Y qué más saludable? ¿Esto o esto? Yo creo que esto sí es más saludable Esto a lo mejor no Sí, es bittercass, no es alcohol ¿No? No Pero al saber de dónde sale es bittercass Ah, bueno, también, sí Claro ¿Y esto es saludable? Yo complemento, pero saludable... Bueno, los que lo toman, les parece que están tomando la octava maravilla Sí, pero tienen unas expectativas muy altas, ¿no? Tengo en casa un montón, de todos los colores y de todos los tamaños ¿Que tiene un hijo que toma? Mi hija Ah ¿Y qué es más saludable? No, esto no es saludable, no Pero bueno, esto es un presupuesto terrible Terrible Hombre, eso sale muy caro, ¿eh? Y no le vete pego ¿De qué estamos hablando de esto? Vale, vale, vale El problema, ¿sabes qué? Es que esta puede permitirse eso porque trabaja y lo puede gastar Normalmente los hijos no tienen economía para tomar esto Sí Y hacen lo que no tienen que hacer para conseguirlo Sí Ese es el problema ¿Pero creéis que es droga esto? No, tampoco droga, tampoco Pero tú lo tienes en casa Sí, sí Si pensases que es droga, ¿te darías caña a la hija o qué? Sí, sí, sí Pero bueno, creo que tampoco hace falta esto Con todo el deporte que hacen y con todo lo que les gastan Con una buena dieta, ¿no? Y con todo lo que comen, que comen mejor que el obispo ¿Y tú crees que esto es saludable? No ¿Crees que no? ¿Por qué? No sé Porque son polvos, señores Toma proteínas, come pechugas De pollo ¿Tú crees que es peor tomar esto que un batido? O sea, perdón, que un cubata Ah, no, eso no, el cubata es fatal Vas a tomar cubatas hoy, ¿verdad? Sí, el cubata es otra mierda Pero que es peor esto, un cubata Supongo que el cubata Eso sí ¿Y tú crees que esto es doping? No, esto no O sea, si tomas esto No creo, no he visto la composición Pero sigues siendo una persona natural si tú tomas esto Bueno ¿O dejarías de ser natural? Te estoy avasallando Menos natural Menos natural Menos natural Que el que come mejor Que no come productos Eh... Iba a decir adulterados No... ¿Cómo se dice? Cuando está todo precocinado de antes Y eso Sí Pero bueno En el supermercado también hay alimentos procesados Sí, procesados Eso, eso es Creo que es nadie La leche en polvo para los niños También El colacao Bueno, medianamente saludable No diría que es saludable Pero tampoco perjudicial Neutro Neutro Vale ¿Practican deporte ustedes? No, nada Yo he estado andando en bicis hace poco He andado algo en bici Pero sí Y ahora ya Que me dan miedo que la bici Me caí dos veces otro día Joder Entonces no quiero Pues hay que tener más cuidado Pero bueno 5 o 6 kilómetros Los días ya Bueno, gracias mucho Andar es ideal Andar es ideal No lo deje Nada chicos Muchas gracias Ya está Ya está Ya vale Vale chicas Pues muchas gracias Seguid aquí que aproveche Hasta luego Muy bien chicas Pues muchas gracias Seis muy amables Muchas gracias Ya está Qué estupe Muchas gracias caballeros Venga Aquí les dejo Hasta luego Gracias Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Si tenéis algún tipo de sugerencia Para próximos capítulos de esta sección Dejádmelo en los comentarios Y como siempre os digo Muchas gracias por verme Os mando un saludo Un abrazo Y hasta Luego